Bien, le comparto por favor la carátula que dice cuarta unidad. Bien, aquí tiene por favor escriba en la siguiente hoja unidad número 4, fecha de inicio y fecha final. Luego le comparto la frase y el valor. Vamos, empecemos por escribir unidad número 4. Tienes pendiente la evaluación que te acabo de enviar Mateo. Haz el favor de realizar porque yo tengo que registrarte la calificación. Si usted no realiza la evaluación, pues tendrá la nota mínima que es uno. Sí, entonces por favor realice la evaluación que es la que le está haciendo falta a Mateo Cruz. Me avisa Dana cuando termine esta evaluación. Empecemos por favor, escribamos unidad número 4, fecha de inicio y fecha de finalización. Me avisa cuando ya tenga ya esta parte, esta primera parte para compartirle la frase. ¿Y el valor? ¿Y el valor? No, espérame, espérame, se me empiezo a otro lado. Ya. No, pero se podría, por favor, ponerle frase. Ok. Vamos, ahí tiene la frase. Ok. 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 Los estudiantes que están completando la evaluación que les estaba faltando, después hacen esta actividad ustedes, pueden ver después el video para que se igualen en la carátula. ¿Sí, chicos? Ok. Continúen con su evaluación, por favor. Concentraditos en su evaluación los que están realizando. Ya tenemos, chicos, la fecha de inicio, la fecha de finalización y la frase para compartirles el valor. El, profe. Dime, Saúl. Puedo esperar, puede, este, a mí se me fue el internet, así que, así que, eh, así que, no, así que, así que quiero que, puedo esperar un momento, profe. Estoy esperando, Saúl. Pero escriba, hijo. Bien, voy a, eh, quiero, eh, Mateo Cruz me, me indica, por favor, si está realizando la evaluación. Mateo, no, eh, te, a ver, Mateo, actualiza tu página que la que tienes que hacer es la que dice lengua y literatura, no la que dice gramática. Sí. Porque acabo de actualizar, de habilitar las dos evaluaciones para los compañeros que están, que les está haciendo falta gramática y la otra que dice lengua y literatura, ingresa tú, Mateo. Indícame, Mateo, por favor, eh, escribe si ya estás en la evaluación que dice lengua y literatura. Bueno, yo ya le habilité las evaluaciones. Si ya no realiza, ya no puedo hacer más. Tienes que actualizar, ya está habilitado, habilitado, Mateo. Si no realizas, te vas a quedar sin calificación. A ver, voy a revisar una vez más. Yo ya habilité este momento, es evaluación. ¿Qué es la que te está faltando a ti? Un momentito, por favor. Ya está. A ver, Mateo. Ya, ahí, Mateo. Revisa, por favor. Actualiza y revisa. Bien, ¿puedo pasar al valor, chicos? Sí, profe. Listo, aquí tenemos los siguientes valores. Responsabilidad, toma de decisiones. Qué importante, chicos. Usted toma la decisión correcta o incorrecta, ¿sí? Usted toma la decisión de enviar tareas, toma la decisión de realizar sus actividades, toma la decisión de ser responsable con usted mismo. Cuidado y ciudadanía. Ay, señor. De finalización, fecha de fin. Tengo que subirlo. Espera un momentito que sus compañeros están escribiendo el valor. Ya le di tiempo y no sé por qué se demoró. ¿Se demoró usted de, Saúl? ¿Puedo dejar de...? No, no lo escuché. No, no lo escuché. Listo, Dana. Ingrese, por favor, ahora a la siguiente evaluación que dice Lengua Literatura. Actualice e ingrese a la siguiente. Siguiente. ¿Puedo dejar de compartir el valor, chicos? Vamos a ver algo más chiquito, a ver si alcanza a ver. ¿Ya? ¿Ahí alcanza a ver, Saúl? ¿Saúl? Sí, profe. Ya, vamos chicos. Sí, profe. Completen la fecha de inicio, de finalización, el valor y la frase. Y una vez que ya escribió, enciérrele en un marco como el que tiene esta hojita que le estoy presentando. Utilice colores, utilice marcadores o esferos de otros colores. Entonces, que le quede bonito. Bien, empiezo a enviar a sala de espera a aquellos estudiantes que no tienen la cámara justificada, porque hay dos estudiantes que han justificado la cámara. Sí, pero los que no, empiezo a enviarles a sala de espera, con falta injustificada. Solo está justificada la cámara de los siguientes estudiantes. Está justificada la cámara de Emily Sedeño y de María Emilia Morales. A ver, déjame ver si es ella. Sí, de nadie más. Los demás se van con falta injustificada. Empiezo a revisar. ¿Puedo dejar de compartir, chicos? ¿Saúl, ya te igualaste? Sí, profe. ¿Ya puedo dejar de compartir, Elian? Sí, profe, ya tengo. Ok, los demás. Martín, Isaac. Camila. Sí, profe. Ok, chicos. Bien. Presénteme la primera carátula, por favor, para tomarle la foto. La que dice segundo quimestre. Indíqueme en la cámara. Los que no me indican, significa que no están trabajando en clase. ¿Tú trabajas en hojas, Leidy? ¿No tienes cuaderno? Sí, profe. En hojas. Ok. Voy a guardar la foto de esta carátula primero. A ver, ahí, ahí indíqueme que le tomo la foto. Tres. Listo. Vamos con la que dice cuarta unidad. Indíqueme la que está haciendo este momento. Fecha de la unidad. Sí, tengo por lo que recién llegué. Emilia, no llegaste recién. Llegaste como hace unos 10 minutos. Sí, profe, pero es que aún no acabo de hacerlo. ¿Hasta dónde tiene? Me indica, por favor. ¿Hasta dónde tiene? Me indica. Sí, profe, ya voy. Estaba recién acabando. Ya, indíqueme hasta dónde tiene. Profes, que recién acabé esta porque la repetí. Le indico la hoja si quiere. Bien, la mayoría ya lo tiene. Bien, chicos. Ahora abra su libro, por favor, en la página. Abra su libro. En la página sesenta y tres. Abra su libro en la página sesenta y tres. Indíqueme el libro en la página sesenta y tres. Ya le voy a volver a compartir la carátula de la cuarta unidad. Indíqueme el libro, por favor, página sesenta y tres. Bien, una vez más le comparto la carátula. Por favor, Emilia, completa este trabajo. Cristina, ¿ya terminó su evaluación o todavía no? Sí, profe, ya terminé. Ok. Mateo, ¿estás haciendo, realizando la evaluación? Mateo, yo no entiendo algo. Cuando te nombro para la asistencia, me contestas y ahora solo me escribes. ¿Vale o no vale tu audio? Ok, continúa con, me dices que ya terminaste, todavía no terminas la evaluación, Mateo. Ok, continúa. Dana, ¿usted también está realizando la evaluación todavía o ya terminó la segunda? No, profe, sigo dando la evaluación. Continúe, mija, continúe. ¿Quién más estaba rindiendo evaluación? Mauro, ¿terminó usted la evaluación? Sí, profe. Ok. Y alguien más me está faltando, déjeme revisar la lista. Ya, listo. ¿Puedo dejar de compartir? Ya terminó, Emilia. Yo misma, profe, pero sí le tomé una captura de pantalla. Necesito que trabajes en clase, mija. ¿Por dónde vas? Ya me falta un poco de la frase. Ya, continúa. Mientras tanto, los demás seguramente están adornando la hojita que acaba usted de trabajar. Mañana trabajaremos en el cuaderno los temas para la segunda, para la cuarta unidad. Mauro, ¿usted ya está trabajando esta carátula de la cuarta unidad? Sí, profe. Ok. 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 avísame Emilio cuando pueda dejar de compartir ya me falta poco ya me falta díqueme si ya puedo dejar de compartir por favor si profe ya les sigo copiando de la captura de pantalla que tengo bien chicos a ver revisando sus portafolios felicitar a algunos estudiantes pocos estudiantes muy pocos contados como dice el dicho con los dedos de la mano aquellos que han subido con responsabilidad todos sus trabajos pero otros estudiantes han subido dos tres seis fotos solamente han trabajado seis actividades en el en toda la unidad así que yo le pido de favor chicos que usted empiece a subir las tareas que se le va pidiendo en educa y yo le envío subir a educa y al portafolio digital sin embargo su problema es que no crea a tiempo la la carpeta de la de las unidades y por eso usted se atrasa después se le complica subir todos sus trabajos bien mañana este este momento quiero que me ayude creando la carpeta que dice cuarta unidad hoy reviso las carátulas que acaba de realizar en esa carpeta hoy y mañana en la clase le voy a proyectar la lista de aquellos estudiantes que no han subido al por la a la cuarta unidad las las carátulas que está haciendo hoy verá que le estoy diciendo hoy tarde ingreso a los portafolios y espero encontrarme con la carpeta que diga cuarta unidad y con las carátulas de que está trabajando en este momento si usted no hace ese trabajo pues ya va a perder ya sus primeros puntos del de la cuarta unidad espero que usted cumpla con responsabilidad la indicación que le estoy dando le escucho este yo tengo segundo quimestre unidad unidad tres ah listo ya puede tener así puede tener una carpeta que diga segundo quimestre y dentro del segundo quimestre carpeta uno dos y tres no hay problema o puede tener una carpeta que diga cuarta unidad no hay ningún problema con eso pero quiero encontrar esa carpeta hoy listo chicos que tengan un buen día nos vemos en la siguiente clase chao ¡Gracias!